hola bienvenidas a mi canal ros gurumi este iniciamos semanita con muñequito nuevo si en este caso vamos a realizar a pedro pica piedra espero y les vaya a gustar sea de su agrado y lo vayan a realizar antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir también les voy a estar dejando aquí en la descripción del vídeo todas mis redes sociales que es instagram tiktok la página de facebook y el grupo de facebook vamos por los materiales muñequito fue realizado con hilo cristal este todo todo fue realizado con hilo cristal y yo en este caso voy a realizarlo con hilo cadeneta para el hilo cadeneta voy a ocupar color carne voy a hacerlo con el gancho del número 0 del número 0 voy a necesitar tijeras marcador de vueltas y vamos a también usar relleno o guata si este poquito rubor que es lo que vamos a hacer con hilo y vamos a usar el gancho del número 0 tijeras marcador de vueltas y vamos a también usar relleno o guata si este poquito rubor que es lo que vamos a usar y ojitos del número 12 del número 12 ojitos de seguridad vamos a comenzar y vamos a realizar las piezas más pequeñas las primeras piezas para esto vamos a hacer un anillo mágico vamos a realizar lo que viene siendo la barba lo que viene siendo esto de la boquita si es lo que vamos a realizar y vamos a realizar 7 cadenas vamos a subir con 7 cadenas vamos a subir 7 cadenas 1 1 2 3 4 5 6 7 7 cadenitas déjenme acercar un poquito más la cámara y así 7 cadenitas 7 cadenitas y enseguida vamos a hacer 5 puntos bajos luego luego aquí enseguida vamos a hacer nuestro primer punto es 1 enseguida vamos a hacer 2 2 3 4 y 5 nos va a quedar una sola cadenita perdón nos va a quedar una sola cadenita y aquí en esta cadenita vamos a hacer aumento triple es decir 3 puntos en esa misma cadena 1 que esto es para que de vuelta 2 2 y ahí mismo 3 salen 3 puntos y luego vamos a hacer 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 4 puntitos y en esta última cadenita vamos a hacer un aumento en total en total les tiene que dar 14 puntos bajos este el aumento ahora vamos a hacer la vuelta número 2 en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos aquí ponemos nuestro marcador un punto en cada punto en cada punto la vuelta número 2 terminamos la vuelta número 2 ahora vamos a hacer la vuelta número 3 y vamos a hacer en el primer punto un aumento un aumento y enseguida vamos a hacer un aumento y enseguida vamos a hacer 3 puntos 1 2 y 3 3 puntos ahora vamos a hacer 3 aumentos y ahora vamos a hacer 3 aumentos va mi primer aumento segundo aumento y tercer aumento y luego vamos a hacer 5 puntos bajos vamos a hacer así 5 puntos bajos ya que hayamos hecho los 5 puntos bajos ahora vamos a hacer 2 aumentos y en total vamos a tener 20 puntos bajos en la vuelta número 3 quitamos nuestro marcador y vamos a hacer nuestro cierre que es punto deslizado y cadenita y vamos a cortar pequeñito y así es como les tiene que quedar lo que viene siendo la barbita si de la boca ahora vamos a realizar las orejitas para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos anillo mágico de 6 puntos bajos que esta fue la primera vuelta vamos a jalar nuestra hebrita no lo vamos a cerrar vamos a subir cadenita giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un aumento y luego vamos a hacer 4 puntos 1 2 3 4 y aquí al último vamos a hacer un aumento y así van a tener en total 8 puntos bajos ahí mismo vamos a hacer nuestro cierre que es punto deslizado y cadenita y volvemos a cortar pequeño y así es como les tiene que quedar la orejita y de esta van a realizar una más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar con el mismo color carne vamos a realizar lo que viene siendo la nariz para la nariz en la primera vuelta vamos a realizar la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos que va a ser la primera vuelta en la segunda vuelta vamos a realizar aumentos vamos a realizar un aumento en cada punto bajo al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos terminamos la vuelta 2 en la vuelta 3 vamos a realizar va a ser la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos la vuelta 3 y la vuelta 4 terminamos la vuelta 4 en la vuelta 5 vamos a hacer 6 disminuciones vamos a hacer 1 2 y así nos vamos a ir hasta tener 6 disminuciones terminamos la vuelta 5 vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita no vamos a cerrar la nariz no vamos a cerrar la nariz así la vamos a dejar de esta forma y la vamos a rellenar y así les tiene que quedar la naricita con el mismo color carne vamos a realizar los bracitos la primera vuelta vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos en la segunda vuelta para los bracitos vamos a hacer 6 aumentos es un aumento en cada punto al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 2 vamos a hacer la vuelta número 3 en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos solamente la vuelta número 3 un puntito en cada punto terminamos la vuelta 3 en la vuelta 4 vamos a realizar 3 puntos ya tengo aquí 1 2 2 y enseguida en el siguiente punto vamos a hacer un punto puff es agarrando lazada 1 volvemos a hacer 2 y 3 sale pasamos por todo y cerramos y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos que son los restantes 8 puntos bajos y al terminar la vuelta vamos a tener los 12 puntos bajos terminamos la vuelta 4 vamos a realizar la vuelta 5 y vamos a hacer un punto y enseguida una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta un punto una disminución al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos terminamos la vuelta 5 ahora vamos a hacer la vuelta 6 7 8 9 y 10 realizando un punto en cada punto de los 8 que tenemos de la vuelta número 6 a la vuelta número 10 llegamos a la vuelta número 10 y así les tienen que quedar los bracitos de este van a realizar uno más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar vamos a cortar larguito ya saben van a rellenar solamente la mitad de la mitad para abajo no se llena hasta arriba sale es de la mitad arriba de la mitad así hasta abajo sale y esto fue lo que realizamos en el vídeo del día de hoy que fueron los bracitos las orejas la nariz y lo que viene siendo la boquita si en el siguiente vídeo vamos a hacer las siguientes piezas no olviden por favor antes de despedirnos no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir y recuerden que les voy a estar dejando mis redes sociales aquí abajo en la descripción del vídeo para que vayan y me sigan a facebook me sigan a mi página igual de facebook este me sigan a tiktok y en instagram bueno chicas pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que tengan excelente día no olviden de suscribirse a mi canal